El grito Y el chiflío de los hombres No, si mandamos nosotros Fíjense que siempre que Donde nos presentamos siempre las mujeres son las que Gritan más fuerte, me extraño porque La vez pasada que vinimos para acá Al campo las mujeres gritaban Bien machinco, padrito ¿Dónde están las mujeres que ponen las reglas? Suena Y dice Es que entre tú y yo hay malos entendidos Escucha mil minutos Quiero hablar contigo Te digo siendo Dios Me gustas que no soy Prohibido No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablar De claro No hablar verdades a medias Si tienes ansia para andar conmigo Yo pondré las reglas Y en primer lugar Nunca se te ocurre hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verá Ni a tu mejor amiga le podrás conmigo De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un beso y falso sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y ándale parrandero Y ándale parrandero Sexto Conmigo Y en primer lugar Que salgamos juntos En algún domingo Y con mi vida aparte Me exigas más de lo Debido No me gusta mentir Ni que me mienten Prefiero hablarte Y a tu mejor amiga le podrás conmigo Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas Y en primer lugar Nunca se te ocurre hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verá Y a tu mejor amiga le podrás conmigo Este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un beso y falso sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión